¡Hola! ¡Muy buenas tardes! Ya casi tardes aquí en Melómanos. Bienvenidos. Esto es de GSTV Aprendiendo. Yo soy Mirel y quiero que reciban con un aplauso muy fuerte. A la banda invitada del día de hoy, ellos son Baivek, puro chico guapo y toda la cosa. Yo así muy afortunada. Oigan, pues sean bienvenidos a Melómanos. Ellos van a platicar un poquito con nosotros sobre, pues obviamente, su banda, todo lo que hacen, lo que no hacen y todo lo que se dedican realmente, que es esta cuestión de la música, ¿verdad? Entonces va a estar bien padre y antes de comenzar a que nos echen una cantadita, quiero agradecer por supuesto al Colegio Leopoldo Quiel que sigue con nosotros. Ya los secuestramos, no vamos a dejarlos ir hasta ahora, ¿verdad? ¿Se quieren quedar todavía más tiempo, chavos? Sí, no, que no haya clases. No, no es las clases. No, no es cierto, no es cierto, al contrario. Oigan, quiero presentarles a Yair, de este lado está Yair. ¿Verdad? ¿Joé? ¿Verdad? ¿Yair? Hola Yair. Por allá en la guitarra está Iker, exactamente. David en la otra guitarra, acá está David. Pablo que es el vocalista de la banda y Jorge que está en el bajo, así que pues ahí los tienen. Al ratito les volvemos a decir quién es quién. ¿Les late que empezamos con una rolita? ¿Qué rolita saben inventar? No sabes. No, pues no, no sé, dime. No, no es cierto, ok. No pasa que no sabes. Ok, la canción se llama No sabes. Así es. ¿Y es de su autoría? Sí. Perfecto, pues aquí los tienen, el Melómanos, ellos son Baybek en DGSTV, te vean aprendiendo. Let's go, vámonos. Let's go, vámonos. Tú no sabes lo que es no poder dormir, despertar y no sentirte aquí. Cantarte al oído, no, sabiendo que no me vas a oír. ¿Cómo no sabes? Besar al aire, pensar en algo. Sentí que está aquí, borrarte tus labios, dejarte en mis brazos. Yo no puedo, yo no quiero. Sí. Tú no sabes lo que te quedes. Tú no sabes lo que se siente. Tú no sabes lo que es vivir. Sin ti Tú no sabes lo que es amarte y conformarte Con solo imagínate tratar de alcanzarte Tomar tu mano y abrazarte Tú no sabes lo que es amarte Tú no sabes lo que soy hoy Sin vivir tu silueta Y desvanecer con el tiempo Muy leto Llorarte y amarte pero tú Ni siquiera lo sabes No, 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 no Tú no sabes lo que me pierdes Tú no sabes lo que se siente Tú no sabes lo que es vivir Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti en ti de hombre a mujer y la verdadera palabra era y como que quisimos transformarlo un poco más a algo más americano más a nosotros entonces quedó como ¿cuánto tiempo llevan como banda? un año ¿cómo se conocieron? ¿cómo decidieron integrarla? pues nos conocimos en una reunión de unos amigos que teníamos al principio nos conocimos David y yo bueno empezamos todo esto algo como muy acústico nada más como para maquetear la verdad y al poco tiempo David conocía a Iker y así como que nos fuimos presentando y así un día estábamos en un show Jair estaba tocando con nosotros como músico invitado nada más y en medio del show le pedimos a Jair que formara parte de nuestra banda y como de matrimonio pues la pedida oigan que padre emocion pero aparte todos se vean bien como que todos tienen esta ondita y toda la cosa oigan y las canciones esta es de su autoría todas las demás también son todas suyas todas escriben todos componen todos ok y como ¿a qué le cantan? ¿ya le cantaron al amor? ¿a qué más le cantan? pues tenemos al desamor también sí, tenemos al desamor tenemos bueno por algunas canciones para la fiesta ok pues no sé a todo le cantamos de todo ¿quién es el que más compone? ¿quién es el que más escribe? de letras Pablo Pablo hace las letras y le ayudamos con con la cosita o cualquier donde se queda atorado y la música por lo general es David ok muy bien David te quedó muy padre bien hecho oigan ¿les gustó chavos? a los chavos del colegio a los pueblos aquí ¿sí? ya empiezan como a agarrar ondita o no oigan y como que la influencia de las bandas porque es como es como la onda así romanticona baladita pero también te pegan como al rock como a algo así diferente tenemos tenemos o sea varias canciones ahorita estamos como estamos a punto de meternos a grabar ya nuestro disco por fin que padre este y pues dentro de ahí bueno dentro del mismo van a venir así ahí somos pop definitivamente es puro pop pero si tenemos como rolitas un poco más no te digo pesadonas pero guitarra eléctrica entra más como en pop rock en algunas canciones entonces este pues digo le estamos tirando sin sabernos de esto que es lo que nos gusta muchísimo no y aparte la música así es como apasionante yo no conozco a nadie que no me gusta la música y para pegarle como al público más o menos como que que les gustaría así de repente las fans ya sabes hace rato fuera del aire ay son las fans no sé qué no oigan si les late así como la onda de la fan que se lo sabe a él ¿sí? si claro hombres al final les digo hombres al final pero yo creo que lo que uno quiere o su sueño es poder presentarse en algún lugar y que todo lugar esté yendo más que las fans más que las canciones yo creo que eso cuando estamos tocando y de repente ves que una chava o alguien está cantando la canción es cuando ya te das cuenta entonces oigan y hablando de eso ya van a grabar su disco Dios quiera en mayo el febrero de mayo ¿cuántas canciones nos vamos a traer? 10 y un bonus oigan y van a venir obviamente aquí a DG Esteve a presentar ok ya es compromiso aquí vamos a estar perfecto oigan chavos ¿pues qué? otra cancioncita ¿ya están listos? venga me gusta pero ¿cuál quieren? apártame tenemos quiero llevarte si quieres hacemos aquí una votación a ver ¿cuáles son las las canciones nominadas? quiero llevarte quiero llevarte y apártame ¿cuál chavos? apártame apártame ya dijo la miss muy bien decisión decisión y mujer muy bien gira un poquito más para copiar para no me desayas no estoy en tu lugar no digas nada más que no te voy a buscar y ahora estoy confundido demasiado perdido para regresar es que yo soy solo un maldito pero he echado algo que no tu ausencia es mi castigo yo no te quiero conmigo es mejor siendo amigo zapadame aquí se lanza mi castigo lo pienso una vez más no lo quiero equivocar y aunque a mí me duele más no te quiero lastimar te voy sin un camino buscando la oportunidad de sanar mi enfermedad y tú mi destino clavo torcido dibujando mi camino coloreando mis sentidos al detalle pero apártame en la razón es que está mi futuro mi destino clavo torcido dibujando mi camino coloreando mis sentidos al detalle pero apártame en la razón es que está mi castigo yo creo que yo sí voy a hacerme su pano sí oigan ah sí sí tenemos chat ay qué padre qué buena onda oigan antes de mandarlos con César pues muchas gracias por supuesto a las escuelas secundarias técnicas que están conectadas en nuestro chat que siempre están pendientes de la transmisión de DGSTV y también de DGST Radio y bueno siempre es un honor tener gente gente bonita que conoce de buen público ¿verdad? así que vámonos con el chat César te escuchamos saludando déjale yo subo el volumen déjale no te quiere no me quiere no me sube el volumen ah ya lo tengo perdón pues primero que nada saludar a las escuelas que están conectadas y como dice Mire gente bonita que conoce y que sabe ahí está la técnica 77 la 22 ahí Sergio mi amigo Gabriel en la 35 la 56 la 84 Martín en la 92 Rigoberto en la 94 César Mitocayo MR en la 96 y la familia la familia que nos sigue escuchando desde el colegio Leopoldo Kiel aquí están los chicos del colegio Leopoldo Kiel y dicen qué barbaridad cómo se llama el grupo tocan muy bien felicidades por su dedicación dice muy buena música el grupo invitado buen ritmo así como su letra vocalista excelente felicidades qué bien tocan qué bien cantan mucho 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 gusto felicidades bravo aplausos muchas gracias que bonito ok oigan sí que padre otra vez voy a repetir el nombre se llaman Baybek y él les va el nombre de cada integrante porque hace un acto como que medio como que medio no supimos quién era quién ¿verdad? en la batería está Jair ¿eh? Jair muy bien Jair en la guitarra de aquel lado está Iker ay ya me estoy presentando ahorita en esta otra guitarra está David Pablo que es el vocalista de la banda y Jorge que está en el bajo ahí lo tienen para que se vayan andando aquí de quienes quieren oigan chavos nosotros bueno obviamente de GSTV está como dirigido a la onda de los chavos de la educación de todo ese tipo de cosas es importante siempre que la música pues sea parte de esta educación porque finalmente te hace pues como que pensar en otras cosas ¿no? te meten como entonces ¿qué le pueden decir a los chavos para que se dediquen más como a la onda de la música para que tomen como ejemplo ¿no? lo que ustedes hacen bueno yo creo que es muy importante si les gusta esto y eso que nunca como que abandonen su sueño es muy difícil si no es muy fácil sería mentirles ok bueno hay que ser realistas exacto sería mentir pero si ellos tienen ese sueño y el talento en nuestro país hay muchísimo talento y si falta a veces el apoyo de como de de la gente ¿no? pero si tú tienes ese sueño que lo sigan buscando y que nunca lo abandonen y puedan llegar a hacerlo bien ok querer a alguien más que darles como si deciden hacer o sea dedicarse a la música estudiar música o sea no solo ser músico nada más por no querer hacer otra cosa ok si es música hay carreras de música que también lo tomen en serie claro oigan y hablando de aprender esta ocasión de música ¿cómo es que aprendan a tocar los instrumentos? ¿cómo es que de repente alguien decide o más bien ustedes deciden como que pues esto es lo mío a ver Jorge ok ok pues yo creo que cada quien ha tenido el gusto por su instrumento y por otros digo no nos cerramos Iker sabe tocar la batería David sabe tocar la batería Pablo sabe tocar la guitarra entre todos nos apoyamos digo cada quien domina su instrumento Iker la guitarra David la guitarra y pues como decía Iker todo empezó en nuestras casas empezando a aprender a tocar nosotros y empezamos a tomar clases para perfeccionar nuestro instrumento y yo creo que eso todos hemos estudiado y oigan y además en serio y además de la música algo más a lo que se dediquen como porque no dejaron la escuela la verdad que no yo estoy estudiando carrera ok ¿qué estás estudiando? ingeniería en audio ingeniería en audio alguien más si yo también bueno soy clavo de turismo ay que padre yo sí hice desde la comunicación muy bien él se ve que bien bravo muy bien por acá música música pero eso está padre porque él de plano ya decidiste que la música es la tuya y está bien como carrera ¿no? como para poder estudiarlo por acá lleva administración de empresas muy bien y ya nos decías Iker ok ya ven chavos como es importante que además de tener como algo bonito como la música pues nunca nunca abandonen los estudios siempre le sigan dando yo si eso es cierto o sea como que pues tener así como tu respaldo tu respaldo tu carrera o tus estudios o lo que sea dedicarte a lo que te gusta pero igual tener tus claro no handen de vaguitos hágalo bien exacto ¿pusieron atención chicos del colegio Leopoldo ¿quién? sí ah ok ay sí ok oigan ¿De dónde surge la inspiración de repente, no? Así como chavos acá, universitarios Para crear las canciones Ya así de que, pues para hacerles amor ya les rompieron el corazón Quiero pensar, ¿no? Ya se enamoraron, ya se fueron de fiesta ¿Cómo se les ocurre de repente decir Ay, quiero hacer una canción de esta cosa? Pues por lo general son cartas Bueno, la de No Sabes fue una carta Este, que yo es que escribí hace un rato Igual digo, no así como está la canción hoy en día Pero, este, y cosa, y la, o sea, y la llevé con los chavos Y les dije, hay que hacer una canción, hay que hacer una canción más melosa Y este, y entre todos pues empezamos a meterles ideas Salió una guitarra, salió la otra Vemos con la del bajo, así fue como muy Regularmente lo hacemos como en experiencias profe O sea, situaciones que nos pasan a uno en particular o en general O cosas como que todos Entonces en eso nos basamos para empezar a escribir Y no aplica la de la burla de Ay, no inventes, ¿cómo es? Al principio sí, al principio sí Ay, no, no, ya sé Pero, este, no vamos a poner eso y cosas así, pero No seas cursi Sí, pero al final pues uno como que se va dando cuenta que igual también a ti te pasó Y aunque sea cursi es la manera en la que quieres Claro Darlo a conocer ¿Qué te ha pasado? Porque cuéntanos, a ver Pues las experiencias de amor de Pablo Yo que ahorita no tengo novia y escribe tan meloso Y es como... Me encantaría estar así Ok ¿Te encantaría estar como Pablo? Sí, tan enamorado Ya, eso es bullying, ya, no sé Oigan Hagan una canción sobre el bullying No, al bullying ¿Tienen la canción sobre el bullying? Hagan una canción sobre el bullying, por favor Sí, vamos a hacerlo Eh, vamos con más Otra canción Claro Porque yo quiero que de verdad descubran el talento No, ya no descubrí el talento Ya, ya lo hemos descubierto Más bien quiero seguir presumiendo ¿No? Esta situación Y ahora, ¿cómo se llama esta canción? Se llama Quiero llevarte Es nuestro sencillo Es el que está próximo a la base Ay, qué padre El video también Oiga, yo me emociono más que ustedes ¿Qué les gusta? Sí, estamos muy emocionados Ok, pues adelante Este... Venga Vale Echale bye Vamos Nada mejor que ponerme a tomar Te de la mano Te de la mano yo te quiero cantar Una canción que te pueda gustar Yo un poco más Caminar entre las horas del mar Uy, baby, solo déjame entrar Mil cosas yo te puedo mostrar Pues quiero llevarte Pues quiero llevarte Soy un pirata Soy un pirata y el tesoro Esta canción Pues quiero llevarte Pues quiero llevarte Pues quiero llevarte A la luna, las estrellas, hasta amarte A una herida que del mundo nos aparte Déjame tocarte Esta canción para poder enamorarte Te de la mano, las estrellas, hasta amarte Te de la mano, las estrellas, hasta amarte Te de la mano, las estrellas, hasta amarte El tiempo lo corre aquí Me encontré en ti ¡Bravo! ¡Bravo! Oigan, ¿qué creen? Ya tiene representante, ¿verdad? Porque si no, me voy a ofrecer Porque resulta que el Colegio de la Oculto Quiel ya abre las puertas de su escuela Para que los chavos de va y vean ¡Para que los chavos de va y vean! ¡Para que los chavos de va y vean! Ahí está, ya después se pondrán de acuerdo A ver qué Gracias, gracias Ya son fans, ¿verdad chavos? ¡Sí! ¿Verdad chavas? ¡Sí! ¡Un aplauso, un aplauso para ustedes! Ahí luego nos pasamos los datos Y también nos pasamos la mochada Quiero hacerles una pregunta Bueno, resulta que Una parte importantísima De las escuelas secundarias O de la educación Pues finalmente son los padres de familia Que son quienes te impulsan Te apoyan Y te gritan Son tus primeros fans ¿Qué onda con sus mamás? ¿Qué onda con sus papás? ¿Qué onda con la familia? ¿Los hermanos? ¿Cómo los salientan? Es muy difícil Así como te dijo Es muy difícil tener esta carrera Porque son muchas horas De estar ensayando Son muchas horas De estar componiendo Son muchas horas De estarnos viendo las caras Entre nosotros Y ver a la familia Se convierte En vez de una rutina Como en un privilegio ¿Entiendes? Es como O los ves en la noche O ya casi no los ves Porque ellos también trabajan Y están haciendo sus cosas Entonces Por ese lado Es muy difícil En mi caso Me apoyan mucho Tengo mucho el apoyo De mis dos papás Mis hermanos también Apoyan muchísimo Tanto arriba del escenario Como abajo Entonces por ese lado Tengo bastante apoyo Eso está padre ¿No? Porque de repente Los mamás Voy a Que quiero aprender A tocar la batería Y los mamás Se vuelven locas Yo creo que eso Es el peor de todo ¿No? Mamá habla batería La ventaja Es que toda mi familia Se dedica a la música También Mi papá es baterista Y todo Entonces Yo me sé la historia De tu familia No lo voy a hacer A contar Pero bueno Exacto Yo no tuve nunca Esa bronca Aún así Es como dice Pablo Es difícil Porque casi no los vemos Ellos son como Nuestra segunda familia Pero parece que ya Pasan a primer término Y es difícil Dejar de convivir A veces Es un sacrificio Para hacer lo que Te gusta hacer Por supuesto Por acá Pues no A mí también Me apoyan mucho También mis papás Son músicos Entonces Sí Siempre tenía apoyo De ellos ¿Cómo que esa es la ventaja? De repente Dices Ah bueno Pues ya lo sabes Papá ¿Cómo está esta situación? ¿Y por acá? Sí A mí me costó Un poquito de trabajo Hablarlo con mi mamá Porque mi mamá Sí es muy recta Con los estudios Así Eh tu carrera No la vayas a dejar Y no Por supuesto Le dije No voy a dejar Mi carrera Es mi prioridad Y la música también Entonces Las llevo así Las dos Por igual Excelente Y me apoya Súper bien Mi mamá Todos nuestros papás Se llevan súper bien No pues como no Digo Si es la única manera Para estarlos viendo Pues yo creo que sí Oigan Por aquí Quiero también preguntarles Me decían que repetían El género musical Son como pop No Son pop Son pop Son pop ¿A qué bandas se admiran? ¿A qué artes se admiran? ¿Quién les gusta? ¿Quién no les gusta? Sí Tenemos Tenemos una que es Este Que es Rake Rake Es una de las De las que De las que más nos gustan O sea los claxons Ah muy bien Los claxons Ya vamos agarrando la onda Muy bien ¿Qué otra? As armadamente Digo Tenemos amigos también Y este Pero O sea que yo Camila Ok Por acá Pues Igual a mí me gusta Un poquito el rock Admiro mucho Red Hot Chili Peppers Ok Y pues De aquí de México Molotov O sea pues En realidad Me gusta ¿Pero por qué ¿Por qué lo ocultas En Molotov? Porque No porque O sea somos Yo bueno Al menos Yo soy muy amplio En los géneros Me gusta escuchar De rock De pop Bueno todos Todos escuchamos De todos Ok ¿No hay como Algún género Que de plano No les entra así Ay no El ska Reggaetón Muy bien El ska El reggaetón Pero el reggaetón Es así como En la fiesta Sí O sea Del artista Que no conoces Me gusta Wisin y Yandel Lo menos comercial Digamos Como que no te late Es que Sí No 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 Muy bien Estamos bastante parejos Todos De verdad Chavos ¿Ustedes les gusta Toda la música? El pop El pop ¿Puro rock? Son rockeros Uy Ok Pues ya vamos a Ir medio cerrando Esta situación Entonces antes de irnos Pues me gustaría Que se aventaran ya Como la última Porque por acá Me pedían que cada quien Se aventara un palomazo Solito ¿Qué tal son para cantar todos? Sí O son muy malos Sí De plano por acá Más o menos No ¿Para qué nos hacemos sufrir? ¿Verdad? Mejor Una a todos juntos Yo exactamente Le corto dos puntos Última canción ¿Cuál quién es? ¿Cuál? Yo digo que Tanto Amor Uy chavos Solamente a ti O solamente a ti A ver Otra vez Vamos a votar Segunda votación del día ¿Cuál es? Tanto Amor O solamente a ti Tanto Amor O solamente a ti ¿Mis? ¿Cuál? Solamente a ti Solamente a ti Muy bien Gracias por ti Esta Esta es una democracia Esta es una democracia ¿A poco no? Sí Mujer cracia aquí En el GSTV Pues ahí está ¿La convierte en la democracia? No Ya dijo la mis Ya dijo la mis Porque aparte Acuérdense que es su próxima jefa Chavos Porque ya van a tocar No Yo no Ella Pues también si quieren yo Claro que sí Bien ¿Van? Ok va Chau Lleva mañana Y sentada Al cielo de la ventana No hubo nada que hacer De ti me enamoré Todo salió perfecto Me miraste Saber lo que iba a pasar Juntos íbamos a acabar Yo No sé cómo explicar No sé cómo decírtelo Yo lo entiendo Solamente sé De todo Eres lo mejor para ti Desde el momento en que te vi Lo sentí Te esperaba Te esperaba Solo a ti Solamente a ti Solamente a ti Fue en noviembre Creo Cuando al fin Dí un beso El cielo despejado estaba Cuando tú Te me acercabas De las noches Estás en mis sueños En el día Todo momento Hoy Hoy no Voy a acariciar la almohada Voy a saltar por la ventana Que es yo No sé cómo explicar No sé cómo decírtelo Lo entiendo Solamente sé Y tú Eres lo mejor para mí Desde el momento en que te pedí Lo sorprendí Te esperaba Y me esperaba Solo a ti Solamente a ti Solamente a ti Al mismo tiempo me pongo a pensar Sería un tonto si te dejo escapar Miradas ciegas que no van a ningún lugar La noche es corta, es nuestra oportunidad Yo no sé cómo explicar No sé cómo decírtelo No le entiendo solamente sentirme tú Eres lo mejor para mí Eres el momento en que te vi lo superó Te esperaba, te esperaba Y solamente a ti Y solamente a ti Pues ya es la hora de decir adiós Pero esperamos tenerlos pronto de regreso Ya prometieron presentarnos el disco aquí también, ¿verdad? Quiero el mío, ¿eh? Sí, claro Oigan, gracias también al Colegio Leopoldo Kiel Muchísimas gracias por habernos acompañado Un aplauso para ellos Por supuesto a nuestro público más importante A ustedes que están en el chat Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en Melómanos en DGSTV Y recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook A través de Twitter DGES Media Así nos encuentran Y en DGES Radio, por supuesto Porque DGES Radio es tu radio Y aquí DGSTV Te ve aprendiendo Adiós 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 ¡Gracias! ¡Gracias!